¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Que por la educación no tienes que hacer esta clase de reta! Hola, somos Todos por la Educación, un movimiento ciudadano que busca convertir la educación en una prioridad nacional. Por eso queremos retar a los candidatos a la Alcaldía de Medellín, Alonso Salazar, Eugenio Prieto, Federico Gutiérrez, Gabriel Jaime Rico y Juan Carlos Vélez para que participen en el reto por la educación. Nuestro reto es, primero, que consulten a 50 ciudadanos cuál es su sueño de educación. Segundo, que analicen esos sueños y los incluyan en su plan de gobierno. Tercero, que creen un video para que presenten a la ciudadanía su propuesta. Además, que activemos el debate en las redes sociales con el numeral reto por la educación. Gracias por ver el video.